Beneficiarios del plan Procrear denuncian demoras en la entrega de viviendas, aseguran haber cumplido todos los requisitos, pero no tener respuesta desde hace meses. Tan lejano como cercano, así están viviendo cientos de familias el sueño de la casa propia. Es que tras resultar beneficiados por el plan Procrear, presentaron toda la documentación correspondiente, pero siguen a la espera de su vivienda. En el mes de enero fuimos citados por el banco, presentamos todos los papeles, fuimos aprobados al mes siguiente y de ahí en más, pandemia de por medio, quedamos esperando nuestra entrega. El día 28 de julio se nos citó para mirar el departamento, fuimos y ahí quedó. Somos muchas familias de Mendoza, más de 1.500 familias, que tenemos los créditos aprobados en las unidades funcionales sorteadas por ANSES, desde algunos el año pasado. Y con este tema de la pandemia, pero no solo la pandemia, también por mucha desidia entre que se pongan de acuerdo el banco y no, no nos han entregado los departamentos, entre medio, mucha gente se le ha vencido el alquiler, los han despedido de los trabajos. Cumplimos con todos los requisitos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, respetamos la cuarentena y no estamos pidiendo nada que no sea que nos corresponda. El reclamo de las viviendas es claro y apunta a tener una fecha cierta de entrega en el corto plazo, a modo de poder organizar su economía y mitigar la incertidumbre propia de la no respuesta. Muchas familias, muchas personas que con la ansiedad, con la especulación, con las mentiras, le están afectando realmente un tema de salud. Y además, en un segundo plano queda el tema de que estamos perdiendo también nuestro poder adquisitivo, nuestra plata, porque en muchos casos ya tenemos aprobado el crédito desde hace un año. O sea que si le sacaba un año a 20.000 pesos que sale un alquiler, son más de 200.000 pesos. Parte de la pandemia genera una angustia en todos nosotros, porque tenés hijitos, tenés familia, no sabes a dónde te vas a ir a vivir, cuándo te entregan tu casa, no tenés, yo en mi caso no tengo ya la indemnización de mi trabajo, porque la puse toda en mi vivienda. El banco está diciendo que Procrear es el que no suelta la entrega. Y Procrear dice que el banco está esperando, bueno, entonces que se pongan de acuerdo, es lo único que pedimos.